Música Mira, me hiciste un trabajo Creo que tengo algo por un buen amigo ¿Qué, Eric? ¿Qué, Eric, estás ahí? A lo mejor ahí me está pasando ¿Has empezado? ¿Estás hablando? ¿Estás hablando? ¿Te has hecho legal? Hola, señor Belén No conozco a mí Música No conozco a mí No conozco a mí No conozco a mí